Abrirte una cuenta de microfuturos o pasar una evaluación para conseguir una cuenta capitalizada, una cuenta fondeada. Igual te encuentras en ese momento en el que estás tratando de decidir entre estas dos opciones. Si, ¿qué hago? ¿Me abro una cuenta de microfuturos? Una cuenta pequeña para poder operar los micros. O empezar con una cuenta de evaluación para un capitalizador. O como se suele decir al otro lado del charco, una cuenta de las empresas de fondeo. Vamos a empezar con los pros y los contras de una cuenta real con microfuturos. Si no los conoces, lo que son los microfuturos, te voy a dejar un enlace a un vídeo donde estamos hablando sobre el tema. Lo primero que debemos de pensar, porque lo primero que pensamos son los gastos fijos que vamos a tener que cubrir todos los meses. Estos son la plataforma y el data feed. El coste de la plataforma suele oscilar entre los 30 y 99 dólares al mes. Y el data feed puedes prever un coste que oscila entre los 5 y los 20 dólares por mes. La media de estos costes mensuales en eso que vas cogiendo, por ejemplo, planes de ahorro, por ejemplo, lo que es alquilar la plataforma varios meses, en vez de estar mes a mes, y centrándote con el data feed en pocos instrumentos para ahorrar en él también. Bien, en definitiva, nos podemos meter tranquilamente en 60 dólares mensuales para cubrir los costes necesarios para operar. Esto es por igual, para lanzar operaciones desde un mini como un micro. Y aquí es donde se nos van los números a favor de las cuentas capitalizadas o fondeadas, porque ¿esto cuánto es? Bueno, pues te puedo hablar en trader. Estaríamos obteniendo mínimo 48 ticks en un micro en el mes, por ejemplo, solamente para cubrir estos gastos. Y son costes fijos que vas a tener. Por otro lado, hay que contemplar también lo que son costes variables, diversas comisiones que hay que pagar por operar. El clearing, la bolsa, el broker, etc. Claro, ves estos números y si tú eres un scalper, estas cantidades de costes fijos son desproporcionados operando un solo contrato. Te obliga un poco a aumentar apalancamiento, es decir, aumentar la cantidad de contratos con los que operas para poder cubrir mejor los objetivos. En cambio, si tu operativa está centrada en operar movimientos intradiarios o incluso de tipo swing, que se desarrolle en uno o varios días, la cosa ya cambia y mucho. Te puedes permitir operar con un solo contrato manteniendo un riesgo más lógico. La parte buena que tiene una cuenta real, podría decirte que es la que tú mandas, sí, tú mandas. Digo la parte buena por todo lo que es la independencia. No operas bajo las directrices o reglas de un capitalizador o fondeador. Y puedes operar lo que te apetezca y como te apetezca, sin peros. Ahora bien, el hecho de que tú mandas y decides sobre la operativa, esto es para bien y es para mal. Antes de decidir sobre un tipo u otro de cuenta, si tú te analizas y eres realista contigo mismo, en el cual notas que te cuesta mantener esa disciplina, no abras la cuenta. Intenta, por ejemplo, hacer una prueba porque una cuenta capitalizada te puede ayudar a asentar lo que es toda esa parte de disciplina, con las reglas que ellos te van marcando. Dicho esto, vamos con la segunda parte. Y esta la vamos a dedicar a los capitalizadores o fondeadores. Primero, lo que debemos de tener en cuenta es que una cuenta te la presenta como una cuenta de 25.000, de 30.000, de 50.000 dólares. Y dices, voy a manejar una cuenta impresionante. Luego, a la hora de la realidad, el tamaño real de la cuenta, el que debemos de obtener, es interesante que nos enfoquemos con el máximo Dowdron que te permite. Es decir, si la cuenta no te permite perder más de 1.500 dólares, no pienses que tienes una cuenta de 25, de 30. Piensa que tienes una de 1.500. Y debes de gestionarla como tal. Es lógico. Si solo puedes fluctuar en la cuenta hasta ese máximo Dowdron, lo mejor es considerar la cuenta con ese tamaño y ajustar una operativa a ese capital, no al que te presentan, al que te intentan vender. Con una cuenta capitalizada, tenemos la obligación de seguir unas pautas y unas reglas que nos marcan. Aquí no hay peros. No hay peros. No puede ser que me pasen estas veces... No pasa. No hay peros. Si incumplen las reglas, te pueden quitar la cuenta. Quedas fuera. Lo que debemos de entender es que su modelo de negocio lo tienen tan calculado y bajo unos parámetros de control y riesgo que a ellos no les importa si realmente llegas a pasar o no la evaluación. Este modelo de negocio está construido de tal modo que ellos ganan siempre. Alcances o no el objetivo. Es decir, si pierdes, pierdes tú. El pago que estás realizando por la evaluación. Y si ganan, te dan una cuenta capitalizada bajo sus reglas y parámetros de riesgo que, como he dicho, ya están bien calculados. Donde en ese momento el beneficio se reparte entre inversor y operador. Te voy a contar una cosa. Hay muchos casos en los que nos comentan los alumnos y traders de la comunidad Armaga FX que cuando consiguen la cuenta capitalizada, que por diversas situaciones ven que posiblemente no están operando incluso con una cuenta real y en el mercado. Y os comento un dato, os comento un ejemplo. Esta situación ya me la han comentado varias, varias veces y es de la empresa OneOptrader. Resulta que una vez pasada la evaluación y han obtenido la cuenta, hay como un periodo de prueba de 90 días. Esto no está escondido. Figuran el propio contrato que te pasan para firmar. Lo que sucede es que estos datos no lo muestran en la web pública, en el FAQ, en todas las preguntas habituales. Y solo los conoces en el momento en el que te estás leyendo el contrato cuando ya has pasado la evaluación. Bueno, voy a coger y os muestro esta parte, así de forma rápida, para que podáis ver. Este es el apartado donde os comentan que este periodo de prueba hay que tener 90 días, bla, 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 etc. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y lo que os voy a comentar a continuación es lo que ha pasado varias veces. Se abre una operación durante la sesión europea, ¿vale? Durante la sesión europea. Buscando un movimiento que pueda extenderse durante la sesión americana. Al arranque de la sesión americana aparece una noticia. Aparece esa noticia y esta es una de las reglas. No operar en los momentos de noticia. No importas que desde que tú has abierto la operación tengas una gran distancia desde tu entrada y tengas margen para gestionar la posición. La regla es clara y no hay vacíos donde se pueda coger una interpretación. Operar dentro de momentos de noticias no se puede. Algunos por despiste. Otros porque consideraban que no afectaría la posición. Han seguido dentro de la operación dejando correr dentro de ese momento de la noticia. Donde está prohibido, ¿vale? En algunos casos fue a favor la entrada y en otros no. Pero lo curioso es que han cerrado esas operaciones y la sorpresa que nos han comentado sobre estar dentro de un entorno simulado y no real es que en ninguno de los casos han obtenido la distancia recorrida hasta el cierre. ¿Vale? Desde el momento recorrido. Vale, has incumplido la noticia. Bum, te cierra la operación. Y cuidado, que te puedo quitar la cuenta también, ¿eh? Porque es una regla que has incumplido. Entonces, ¿qué ha pasado de aquí a aquí? ¿Por qué ese balance no existe en mi cuenta? Si está en una situación en real, esto no es posible. Solo puede ser dentro de un entorno simulado. Si tú has cerrado la operación, digamos, a 30 tics, a 40 tics, y se has incumplido la regla, claro, debes de asumirlo. Incluso que te quiten la cuenta por haber incumplido las reglas. Pero esa distancia que has ganado, esa distancia correspondería a la suma. Bien, que nos vamos del tema. Pero quería contaros algo en concreto para que conocieras un poco de cerca este entorno que te desenvuelves cuando estás con capitalizadores. El tema de los costes que estábamos contemplando en el contenido de hoy, en el caso de muchos capitalizadores o empresas de fondeo, la plataforma y el datafile lo tienes incluido. Primero, tú pagas una cuota mensual y ¡hala, a funcionar! Esto está bien porque piensas, a ver, me gasto sobre los 100 dólares mensuales y lo tengo todo incluido. Pero dentro de la fórmula no estamos contemplando los resets. Y a cada reset estamos duplicando el coste mensual. Podemos caer en una rueda de hámster donde, por mucho que está corriendo el hámster, no está llegando a ninguna parte. Y este es el peligro. Pagar una y otra y otra y otra vez pequeñas cuotas para conseguir el objetivo. Imagina que pagas la evaluación y haces un par de resets. En un mes te pones en 300 dólares perfectamente. Os recomendamos que la opción de resetear sea tomada con muchísima cautela, con pinzas, para que no caigas en muchos pequeños gastos que al final se conviertan en uno grande cuando los sumes. Es más, os diría que esta opción incluso la tomarais como si no existiera. Que no se pueda. Si se pierde la evaluación, se cancela la cuenta. Se coge, se hace una parada, se hace una pausa, se estudian los errores y una vez recalibrado todo lo que se tenga que ajustar, volver a arrancar de nuevo la evaluación. En resumen, valoramos esta información que hemos visto en este contenido basado en los costes principalmente. Una cuenta para operar microfuturos tiene la ventaja o la desventaja de esa independencia que tienes a la hora de operar o en las decisiones que se toman. Lo puedes hacer, guisar y comer a tu gusto. Pero si los errores que cometemos son por falta de disciplina, evidentemente la experiencia con un capitalizador te ayudará a crecer más como operador porque te tienes que ceñir a sus reglas o te quedas fuera. Eso sí, en cualquiera de los dos casos vas a tener que tener un plan, una hoja de ruta que cuanto más trabajada la tengas, mejor te va a ir. No tomes ninguna opción en modo pues voy a probar a ver qué pasa, voy a ver si o intentaré por si... Este tipo de decisiones no consiguen prosperar nunca. Prepárate, prepárate, hazlo bien y a conciencia. Así vas a tener un mucho mejor resultado. Si no, lo mejor que puedes hacer es coger el dinero, la cantidad que tengas y o te preparas o te lo gastas en ti. Te lo consumes divirtiéndote como más gustes con él. Sale a cenar, te vas de viaje, pero no lo malgastes. También hay una posible mezcla. Hoy en día ya hay capitalizadores como por ejemplo, Head to Trade, Top Step Trader o One Up Trader que permiten la opción de estar operando las cuentas de evaluación con microfuturos. Pero esto ya es otra historia que os seguiremos contando desde nuestro canal de YouTube de ArmagaFX. Un saludo de Claudia Alcaraz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!